La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Con ustedes las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemos Lunis y Elena Trujillo. Hoy en los micrófonos, Elena Trujillo con ustedes. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de la escucha psicoanalítica ante la enfermedad. Nos estamos encontrando en este espacio acercándonos al psicoanálisis, a la sexualidad, a las diferencias entre hombres y mujeres y a las diferencias entre cada uno de nosotros. Y tendríamos también que acercarnos a la teoría del inconsciente, esa nueva ciencia que nos va a venir a facilitar las cosas. Pero a la vez, a través de nuevas propuestas teóricas acerca de algo que se desconocía, que era la vida psíquica. Pues bien, si nos encontramos frente a un proceso de enfermedad o a una sintomatología determinada que nos aporta el paciente, cuando somos profesionales de la salud, vamos a ir a acudir a la teoría que nos permite escuchar ese relato, esos resultados que el paciente experimenta en su analítica determinada, en sus procesos fisiológicos. Pero nosotros estamos en el ámbito psíquico. Desde Hipócrates ya se privilegiaba la observación sobre cualquier otra idea de toma de medidas o de sistematización en el proceso de relación terapéutica. La mirada que observa se guarda de intervenir, es muda y sin gesto. Lo que busca no es lo invisible, sino lo inmediatamente visible. La oposición entre clínica y experimentación es que el observador lee la naturaleza y el que hace el experimento la interroga. Surge entonces la idea de cuadro clínico. Es posible entregar en un cuadro, en una estructura, a la vez visible y leíble, lo que es percibido en la superficie del cuerpo por el ojo del clínico, del médico, del psicoanalista, y lo que es oído por ese mismo clínico del lenguaje esencial de la enfermedad. El cuadro no tiene otro papel que reconocer eso. Se pasa, a lo largo del desarrollo histórico, de la idea de mirada clínica a la idea de ojo clínico. El almazón técnico de la mirada clínica pasa a términos de sagacidad y habilidad. La habilidad es la formación del médico, del psicoanalista, que le va a permitir escuchar aquello que su mirada no puede ver. De la medicina de los síntomas se pasa entonces a la medicina de los órganos, de las causas, una clínica enteramente ordenada para la anatomía patológica. Es la época de Bichat. El psicoanálisis viene a introducir una nueva concepción, pues para obtener una observación hay que comenzar por analizar. No hay observación válida que no sea bajo la transferencia, que no sea después de ser interpretada. Pues lo propio de la pregunta del neurótico es ser cerrada. Nosotros tenemos que abrir. No se trata de hacerle preguntas al paciente, sino de saber qué organiza una pregunta. Saber qué pregunta es la que se plantea ese sujeto, aunque no tenga las palabras todavía. Por eso es que en psicoanálisis se trata de decir una cura a través de palabras. La verdad tiene que estructura de ficción. Es una verdad verídica. Como recordáis en programas anteriores habíamos hablado de la verdad y de que no era ese concepto de que hubiera una verdad ya preestablecida y que esa era tomada y además en todos los casos y en todos los momentos, sino que aquí tenemos que ir a construir esa verdad y que además eso va a modificar al propio psicoanalista y al propio paciente. Cuando el paciente habla entonces no se va a tratar de creerle. No es de ese orden, sino de esperar el fallido, sueño, el chiste, el síntoma. Eso que nos va a mostrar, aunque nada demuestre. Eso que no era tenido en cuenta, nosotros lo vamos a tener en cuenta. Freud se plantea edificar sobre una base teórica el funcionamiento del sistema nervioso y se va a tropezar con el sueño y entonces se percata. El cerebro es una máquina de soñar y es en esa máquina de soñar que encuentra que es a nivel del inconsciente donde el sentido y la palabra se revelan y desarrollan su integridad. Vamos, vamos bien, estamos en el proceso de enfermedad, pero en la escucha, en aquello que nos va a permitir diagnosticar y tratar y por tanto ayudar al proceso de curación del paciente. Estamos viendo que el psicoanálisis nos va a venir a decir que el proceso de curación tiene que ver con los procesos inconscientes, porque son ellos los responsables de la enfermedad, de los síntomas, de los sueños, de los actos fallidos. Ellos nos explican un modelo de funcionamiento que no se ve con los sentidos, que el funcionamiento del aparato psíquico no es perceptible y que además el proceso por el cual el psicoanalista como agente médico en este proceso de tratamiento del paciente también va a tener su efecto de forma inconsciente en el paciente y además la interpretación que produce el inconsciente de ese paciente también es inconsciente para el propio psicoanalista. Freud entonces está encontrando que los mecanismos del deseo, el resorte de los síntomas, de las inhibiciones, de la angustia pues tiene que ver con la energía psíquica, con la libido, con nuestros procesos psíquicos del desear inconsciente y el sujeto en tanto sujeto hablante por hablar demanda. Lo inconsciente aunque no es articulable sólo es accesible por el artificio de la palabra articulada y ahí entran en juego el proceso de desplazamiento y el proceso de condensación. Como saben los procesos inconscientes no se pueden manifestar en la consciente de forma directa porque es un lenguaje diferente al de nuestra conciencia y por eso como hay un muro o una pantalla que a la que ya vamos a llamar censura que va a dificultad o impedir el acceso de los deseos inconscientes a la conciencia, para poder expresarse tienen que disfrazarse, tienen que mutar su sentido, tienen que condensarse para ser irreconocidos o tienen que desplazarse hacia otros representaciones u otros afectos con tal de no ser reconocido por la conciencia. El síntoma para Freud va en cierta medida en el sentido del reconocimiento del deseo cuando hay un síntoma es como un amarillo fluorescente que nos dice aquí hay un deseo en juego sí pero un deseo disfrazado ilegible si no tenemos el instrumento psicoanalítico si no hay transferencia entre un psicoanalista y un paciente. Es en esa precisión de un diálogo donde se conversa donde el paciente asocia libremente y el psicoanalista interpreta donde se va a producir la cura. Cada uno es lógico hace lo que puede con su enfermedad y normalmente es lo que quiere cada paciente es diferente por eso hay que dudar de lo que uno quiere porque quiere lo que puede y puede lo que deseó su madre es decir que en el síntoma en nuestros padecimientos de alguna manera estamos delatándonos como todavía niños como todavía en relación con esas modelos infantiles en los cuales tomábamos al otro como un ser omnipotente y del cual dependíamos como nuestra madre todavía no somos un sujeto constituido donde nos tenemos que hacer responsables de nuestros deseos y de lo que hacemos con ellos todavía no asumimos nuestra responsabilidad y nuestra necesidad de transformarnos seguimos seguimos avanzando y es que el deseo solo se hace presente frente a la fórmula de psicoanalista presente y esto que quiere decir bueno que usted va por la calle no tiene deseos inconscientes se equivoca y en lugar de coger la llave del coche coge la llave de la piscina bueno es un lapsus pero hasta que usted no vaya al psicoanalista y asocie libremente sobre ese lapsus y pueda interpretarle al psicoanalista el deseo inconsciente manifestado en él usted no sabe por qué ha cometido ese fenómeno pero en ese fenómeno usted había puesto en juego su desear inconsciente aprovechó esa oportunidad que usted le dio en su acción para manifestar algo que hay contradictorio en usted la teoría es clínica y eso quiere volver a decir que sin psicoanalista no hay deseo sin inconsciente que sin interpretación no hay realidad psíquica que usted va por el mundo que yo voy por el mundo cuando no estamos en esa relación en ese trabajo ese procesamiento de nuestro psiquismo vamos sin psiquismo vamos determinados por las tendencias ideológicas por aquello que desde el exterior nos va moviendo por esas obligaciones en las cuales uno decide sin saber lo que decide por eso freud tomó los sueños como un modelo de explicación de nuestro funcionamiento psíquico porque a través del sueño también hablamos a través de nuestras equivocaciones de nuestros olvidos de la repetición también hablamos y es por eso que el psicoanalista no que sea muy listo el hombre sino que escucha eso que el paciente está diciendo esos lugares donde el inconsciente aprovecha para manifestarse y nosotros vamos a construir esa interpretación a partir de ese trabajo que el paciente realiza por ejemplo la histérica vomita el neurótico obsesivo elabora medidas preventivas de contacto no quiere tocar esa cosa que puede estar infectada se previene de enfermedades tiene ciertos rituales en su vida para evitar ciertas desgracias pero Freud avanza más allá de esa observación y dice todo discurso histérico está sostenido por la pregunta ¿soy un hombre? ¿o soy una mujer? ¿cuáles son las relaciones del hombre y la mujer? y todos los derivados de estas preguntas por eso tenemos que saber más allá y la ciencia siempre nos va a llevar más allá a través de su construcción teórica su interpretación de la realidad como nos indicaba Freud en el proceder científico en primer lugar observo los fenómenos agrupo los fenómenos según las características determinadas y luego puedo pasar a explicar el por qué esos fenómenos se producen de esa manera y guardan esas relaciones ningún acto humano recuerda ningún acto humano escapa a la determinación psíquica incluso la enfermedad psicosomática en el curso de una enfermedad el enfermo retrae su carga de energía psíquica sobre su yo que luego con la curación se van a liberar por eso decimos que enfermarse que mantener nuestros síntomas nuestros miedos mantener esas cosas que nos desagradan y que afectan a nuestra vida decimos que sale carísimo mucho más caro que cualquier tratamiento que cualquier dinero que te tengas que gastar porque nos roba una parte de nuestra vida una parte de nuestra energía y no la vamos a poder usar para nosotros es como una pesada losa que nos ata a una determinada manera de vivir porque no sabemos cambiar porque tenemos miedo a la transformación porque necesitamos que alguien nos ayude a hacer eso que deseamos o a transformar nuestros deseos a poderles expresión y dejar de temer aquello que que bueno que para un niño proyectaba como un gran peligro pero para un adulto no va a ser tal hay que aprender a esperar para curarnos tenemos que aprender a esperar aprender a conversar tranquilamente aprender a no entender algunas cosas del proceso terapéutico de eso que el psicoanalista me dice o de eso que no me dice tengo que seguir encontrarnos en la siguiente sesión y tolerar que mi proceso está haciendo de esa manera yo sé que no es fácil porque si estamos en el diván del psicoanalista es precisamente porque no somos personas tolerables ni siquiera nos toleramos a nosotros mismos y en esas autoexigencias en ese querer cumplir lo que nuestro ideal nos impone pues nos enfermamos pero bueno nuestro psicoanalista nos va a ayudar para que todo ello sea un camino de aprendizaje y de transformación para construir esa tolerancia necesaria que nos ayude como muchas veces nos dicen los buenos amigos hay que aprender a ser feliz con lo que tenemos con lo que hay porque ningún sorteo nos va a dar la felicidad la felicidad es trabajar vivir amar el infinitivo de la creación no podemos tomar la enfermedad como una forma de vida como algo no solucionable como algo íntimo como algo que se expresa de vez en cuando porque la enfermedad es el coste más grande que podemos pagar y afortunadamente para las manifestaciones generales de los procesos patológicos hay solución el psicoanálisis es esa herramienta que ha venido a estudiar los procesos psíquicos y que aquí te acercamos en la sexualidad femenina has estado escuchando a la psicoanalista Elena Trujillo en este espacio y te recuerdo que tenemos un correo electrónico que está a tu disposición lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com recuerda si quieres comenzar tu psicoanálisis llámanos 915596436 estamos en Madrid pero atendemos a todo el mundo gracias al Skype a los medios online y a las consultas telefónicas consúltanos que podremos ayudarte continuamos la próxima amigos y amigas de la sexualidad femenina gracias por habernos acompañado la sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación la vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros ¡Suscríbete al canal!